Muy buenos días, aquí con la audiencia de la maestra María Guadalupe Rojas Valladares, coordinadora de la unidad regional. Se realizó el Abrazatón 2019 del programa Semillas de la Paz, el cual tiene como objetivo fomentar la convivencia escolar, evitar la violencia y crear grupos de paz dentro de los estudiantes de nivel secundario. Es muy gratificante recibir un abrazo y más durante la mañana. Recuerden que para sobrevivir nos piden que tengamos 10 abrazos diarios. Participen en todas estas actividades por la paz y la no violencia aquí en nuestro estado. ¡Gracias!